La fortaleza bendita es Jesucristo, que me agobran los problemas de la lluvia. En el robo del caridón, puede valer que dejan en tantos días, pero fortalece por poder. La fortaleza bendita es Jesucristo, que me agobran los problemas de la lluvia. En el robo del caridón, puede valer que dejan en tantos días, mejor fortalece por poder. Como ya vencí, que dejan en tantos días, me agobran los problemas de la lluvia. Igualaré, igualaré, a las alturas yo griré, y volaré, y volaré, como las águilas muy altruiré. Y volaré, y volaré, a las alturas yo griré, y volaré, y volaré, como las águilas muy altruiré. La fortaleza bendita es Jesucristo, y me agobran los problemas de la lluvia. En el robo de cariños, donde crees palm, sintes a las angustias, me fortalece tu poder. Yo voy a sentir, que es un poder de la fuerza para vencer, yo voy a sentir, que es un poder de la fuerza para vencer. Yo voy a sentir, que es un poder de la fuerza para vencer, yo voy a sentir, que es un poder de la fuerza para vencer. Yo voy a sentir, que es un poder de la fuerza para vencer, yo voy a sentir, que es un poder de la fuerza para vencer. Yo voy a sentir, que es un poder de la fuerza para vencer, yo voy a sentir, que es un poder de la fuerza para vencer. Yo voy a sentir, que es un poder de la fuerza para vencer. C'è un poder de la fuerza para vencer. Amén. 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 en mi vida que daré en salmos a mi Dios amén 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 Aleluya Oye a Dios Sale su aliento y vuelve a la tierra Desde ese mismo día Ya no perecen sus pensamientos Bienaventurado aquel Cuyo ayudador es el Dios de Jacob Cuya esperanza Me extraña Y por Dios Que hace justicia A los enredados Aleluya Amén 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 Amén, aleluya. Y mamá, abre los ojos. La luz se pierda. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Levanta los cariños. Aleluya. Gloria a Dios. Jehová ama los ojos. Aleluya. Jehová guarda a los extranjeros. Y el huérfano y la déboa. Y la déboa. Gloria a Dios. De los caminos y de los híbridos. Trastorna. Amén. 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 Es el nombre, mi Jesús, de poder. Yo lo canto, yo lo canto, yo lo adoro. Es el nombre, mi Jesús, de poder. Mi nombre, mi Jesús, de poder. Mi nombre, mi Jesús, de victoria a Él. Mi nombre, mi Jesús, de victoria a Él. Mi nombre, mi Jesús, de victoria a Él. Mi nombre, mi Jesús, de poder. Mi nombre, mi Jesús, de victoria a Él. Mi nombre, mi Jesús, de nuestra costa. Mi nombre, mi Jesús, de poder. Yo lo canto, que lo logro, yo lo canto, que lo adoro, que en nombre mi Jesús, que es poder. Yo lo canto, que lo logro, yo lo canto, que lo adoro, que en nombre mi Jesús, que es poder. Yo lo canto, que lo logro, yo lo canto, que lo adoro, que en nombre mi Jesús, que es poder. Yo lo canto, que lo logro, yo lo canto, que lo adoro, que en nombre mi Jesús, que es poder. Yo lo canto, que lo logro, yo lo canto, que lo adoro, que en nombre mi Jesús, que es poder. Yo lo canto, que lo logro, yo lo canto, que lo adoro, que en nombre mi Jesús, que es poder. Yo lo canto, que lo logro, yo lo canto, que lo adoro, que en nombre mi Jesús, que es poder. Yo lo canto, que lo adoro, que en nombre mi Jesús, que es poder. Yo lo canto, que lo adoro, que en nombre mi Jesús, que es poder. Yo lo canto, que lo adoro, que en nombre mi Jesús, que es poder. Yo lo canto, que lo adoro, que en nombre mi Jesús, que es poder. Yo lo canto, que es poder. Yo lo canto, que es poder. Chiediamo al Signore, diciamo al Signore Gesù Aviva, aviva lo Spirito che c'è in me Aviva la mia vita, alleluia Io voglio essere sempre connesso con Te, alleluia Innalta la Tua preghiera Signore Gesù, en esta sera Tuo Dio potente, Dio grande Degno de ser elodato per i secoli de secoli, Signore Gesù Signore Gesù, eterno Dio, Dio grande Come possiamo ringraziare ciò che fai nelle nostre vite Come possiamo fare soltanto il Signore Gesù Innalzando il Tuo nome, glorificando il Tuo nome Ringraziandoti in ogni momento, Signore Gesù E' vero che, magari le nostre vite a volte si trovano davanti a una difficoltà Davanti a una malattia, davanti a una prova Ma noi siamo sicuri che con la Tua presenza, che non come il Tuo potere Non valgono niente, Signore Gesù, perché Tu sei il nostro Dio Colui che custodisce le nostre vite Colui che custodisce le nostre anime, Signore Gesù In questa sera invochiamo il Tuo nome E chiediamo a Te, Signore Gesù Proteggi la nostra vita, proteggi la nostra anima, Signore Gesù Che rimane con noi sempre, eterno Dio Nel Tuo potente nome, Signore Gesù Dio potente, Dio grande Dio forte, Dio meraviglioso Dio grande, Dio grande, Dio santo Dio forte, Tu sei il nostro Dio Mettiamoci con i fratelli E sono sicuro che anche il fratello Ciasis Cosa è Ciasis? Vuole innalzare il nome del Signore Gesù Alleluia E un cantico Diciamo tutti un gloria a Dio Gloria a Dios Cuando decimos gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Señor Jesucristo El que sea alegro Cante Amén Y a fricción Prego Dice la palabra del Señor Do el mio saludo a todos los fratellos En el nombre del Señor Jesucristo Es para mí una bendición grande Glorado al Señor Gloria a Dios Questa sera Glorado al Señor Una lode Molto conocida Per toda la chiesa Glorado al Señor Jesucristo Y a una lode del Eterno Glorado al Señor Jesucristo Gloria al Señor Jesucristo No me conoce a un Dios grande y potente Amén En su nombre Jesucristo Amén No es una historia más No es una historia más Lo que yo quiero contar Lo que un día sucedió Glorado al Señor Jesucristo Alicia Lled尼 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 Yo sé que Dios puede calmar el mal curioso y la tempestad Yo sé que Dios puede hogar donde hay necesidad Yo sé que Dios puede calmar el mal curioso y la tempestad Yo sé que Dios puede hogar donde hay necesidad Yo sé que Él puede salvar donde hay enfermedad Yo sé que Dios puede hogar donde hay necesidad Yo sé que Dios puede hogar donde hay enfermedad Yo sé que Dios puede hogar donde hay necesidad Yo sé que Dios puede hogar donde hay necesidad Yo sé que Dios puede hogar donde hay necesidad Yo sé que Dios puede hogar donde hay necesidad Yo sé que Dios puede hogar donde hay necesidad Yo sé que Dios puede hogar donde hay necesidad Yo sé que Dios puede hogar donde hay necesidad ¡Gracias! 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 le agradezco al Señor por la oportunidad de alabarle junto a la iglesia del Señor y vamos a decirle en esta noche con mis manos levantadas es un cántico muy hermoso y que cada vez que yo lo canto me llena de paz porque yo no sé que efecto hace la presencia de Dios en tu vida pero a mi cuando yo canto me hace el efecto que siento una paz siento un gozo dentro de mi y si tú quieres sentirlo dale libertad al Espíritu de Dios en esta tarde Dios mío mis manos levantadas hacia el cielo me presento ante ti hoy mi Señor para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti con mis manos levantar con mis manos levantadas con mis manos levantadas con mis manos levantadas hacia el cielo me presento ante ti hoy mi Señor para recibir la fuerza y el poder la fuerza y el poder con tu presencia con tu presencia ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te nació en mi corazón por tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi ser. Y cualquier necesidad, tú me responderás, o la que me amas, que amas. Tú mis manos levantadas hasta el cielo, levante tus manos y prescérate delante de la presencia de Dios. Llega de su presencia para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir. Llega de su presencia para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir. Llega de su presencia para recibir junto a ti. Llenas hoy mi corazón por tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi ser. De cualquier necesidad, tú me esconderás, madre me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón, con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi ser. De cualquier necesidad, tú me esconderás, porque me amas, me amas. En este momento, yo quisiera escuchar la voz de la iglesia, que le dice, llena soy mi corazón, llena soy mi corazón. Cántale, adórale, eres digno de toda nuestra oración, eres digno de toda nuestra oración. Este es el momento, por Dios, alegría para los creadores. Aleluya. Sí, Señor, tú nos amas, tú nos amas con amor eterno. Llenas hoy mi corazón, con tu presencia, llenas de alegría y paz, No te canses de alabar, hasta que puedas sentir vibrar tu espíritu. No te canses de alabarle. Llenas hoy mi corazón, con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi corazón, con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi corazón, con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi corazón, con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi corazón, con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi corazón, con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi corazón, con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi corazón, con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi corazón, con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi corazón, con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi corazón, con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi corazón, con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi ¡Gracias por ver el video! 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 cual sea la larga, la lungheza, la profundidad y la belleza. Reconocer el amor de Cristo que sorpassa con la conciencia, a fin que sea que le tiene de toda la plenitud de Dios. Coro a por mí que pose una potencia que opera en hoy, pares misuradamente al diá de lo que creamos y pensamos. A Lui sea la gloria en la pieza en Cristo Jesús per todas las generaciones del século y del século. A Lui sea la gloria. Acomodate, yo, fratelli. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. ¿Cuántos seamos de acuerdo? Porque Dios es bueno. A pesar de que estamos aquí, quizás estados, quizás no sé con qué problemas, pero el Señor se hace sentir. El Señor se hace sentir en nuestra vida. Esto quiere decir que somos fortificados en el Espíritu. Amén. El tema de esta acera es fortificados con potencia, permiso del Suo Espíritu. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Y dicemos que Dios es bueno y sintiamos la Sua presencia. Amén. Aleluya. Porque ci sono tanti, como Paolo, pregando por la Chiesa de Milano. Amén. Ci sono tanti en otras congregaciones, magari en Ecuador, en ogni nación dove está la Chiesa del Nome, están pregando por la ópera en ogni nación. Amén. Es por esto que el Señor nos da la fuerza. Amén. Es por esto que el Señor nos sostiene y nos va a sentir en nuestra vida. Amén. Y podemos ver en este brano, perdón, en este brano de la parola del Señor, que qua hay Paolo. Paolo, cosa fa Paolo? Prima, te quiere de ese de fortificante de los espíritus. Amén. Dice, per cuesta rayon, Dios, piego de mí y no, lavarte al Padre, Señor nuestro, Jesucristo. Amén. Possiamo vedere qui un fratello inyotipiandosi davanti al Signore. Amén. ¿Cuánti de noi pregamos de un imperio inyotipiandosi? Amén. Amén. Y dice, yo piego de mí y no. Amén. Amén. Es uno de los fratellos que necesitamos de una preghiera. Amén. 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 No solo yo soy el bisognoso, no solo porque yo cuando estoy en la cama y prego, no solo prego por mí, prego por todos, debemos pregar de uno y de otro, también por nuestro pastor y su familia. Amén. Es esto lo que Paolo dice al inicio de la lectura. Amén. Dice del cual preste el nombre de todas las familias del cielo y de la tierra. Amén. Amén. Adora es, también por todas las familias, porque la familia del Señor ha un nombre. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuántos odiamos al Señor? ¿Cuántos somos contentos de portar este nombre? Amén. Si es para el Señor, aplauda el Señor. Adorabia. Lui se lo medica. Lui es grande, lui es maravilloso. Yo no lo so, cuando el fratello cantaba cueste cucurrí de Cantici, no lo so cuánto de vos se habéis portado cuando habéis iniciado. Yo subito, la mia mente ha tornado al inicio. Aleluya. Porque con cueste Cantici, yo lo sentí en Ecuador. Aleluya. Y eran de grandes, son de grandes bendiciones en la mia vida. Aleluya. Y cuento, me muestra el Señor, que el vino cambia. Amén. Aleluya. Lui continúa ese que lo es queso. Amén. Lui no cambia mai. El prepuesto, el fratello diceva que si cualguno estaba triste, cosa diceva, que cante, ¿verdad? Y yo he sentido una quiesa alegra. Aleluya. Una quiesa yoyosa. Aleluya. Piena de la potencia del Espíritu Santo. Sentimos como los fratellos parlaaban en lengua, como cantaban, adoraban al Señor. Porque este es nuestro servicio de culto, un culto rayonevole. Aleluya. Dove sabemos a quién adoramos. Aleluya. Y porque sabemos que hay cualguno que intercede anche por nosotros. Aleluya. Aleluya. Porque vivía según la riqueza de la sua gloria, de ese fortificati con potenza, permesso del suo Espíritu, del gomo interior. Amén. Aleluya. ¿Cosa quiere Paolo aquí? Quiere fuerza espiritual. Amén. ¿Por qué quiere fuerza espiritual? ¿Será porque soltanto se le ha venuto en mente a Paolo? ¿Le quiere? ¿O porque Paolo, como administrador de la pieza, se conlleva, de cosa beba, y somos la pieza, ¿verdad? Amén. A la hora dice que, Luis que lleva, por ser espiritual, el potere, por dar a la fin, la ópera del Señor. Amén. Amén. O sea que, todos los que estamos aquí, el Señor se ha portado para portar a la fin, la Sua ópera. Amén. Y para portar a la fin, la ópera del Señor, abbiamo bisogno de fuerza. Amén. Abbiamo bisogno de potenza. Amén. Y con la potencia, el único que nos la da, es el Señor Jesucristo. Amén. Es por eso que Paolo insistía y quería al Señor, fortificarse, Señor, a la Tua Chiesa, en el Espíritu. Es por eso que necesitamos todos los días en nuestra vida, de ser fortificados en el Espíritu. Aleluya. Aleluya. Porque si no seamos fortificados en el Espíritu, teniente. Magari, o alguno te dice, fratello, viene. Che a un, una persona que hay un Espíritu, malo en la suavita. Magari, cosa facciamo, si no seamos fortificados en el Espíritu. Es por eso que debemos ser fortificados en el Señor. Amén. Y possiamo invocar el nome, que es allí sopra de ogni nome. Amén. Y en el nome de Jesucristo, cachar via ogni demonio. Amén. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Segunda de Corinti, 416. ¿Quién me ayuda? Segunda de Corinti, scusatemi, Segunda de Corinti, 416. Perciò, perciò, noi non ci perdiamo d'animo. Ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Amén. Gloria a Dio. Perciò, noi non ci perdiamo d'animo. Amén. Ma anche se questo uomo esteriore va in rovina, pure, dice, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. E come si rinnova? Con lo spiritu. Vero? Si rinnova giorno in giorno. No soltanto quando io vengo al culto. No soltanto la dominical. Aún, anche se sono a casa pregando, devo rinnovarmi nello spiritu. Amén. Oggi tutti noi eravamo rinnovati nello spiritu. Amén. Perché il Signore si muoveva nella nostra vita. E se qualcuno non lo ha sentito, mi dispiace. Amén. Perché io devo rinnovarmi. E io devo rinnovarmi nello spiritu. Perché questo è lo che il Signore vuole. Alleluia. E questo è lo che il Signore vuole nella tua vita. E la mia vita. Amén. Ese è rinnovato, rinnovati giorno in giorno. Non soltanto quando io voglio o quando soltanto il Signore mi dà. O quando soltanto c'è la gioia in me. Si no, anche la debolezza. Devo rinnovarmi nello spiritu. Perché allora sì, se sono debole, dice Paolo, così divento più forte. Amén. Perché siamo rinnovati nello spiritu. Alleluia. Alleluia a Dio. Perché Cristo ha vitti nel vostro cuore permesso della fede affinché radicati e fondati nell'amore. Alleluia. Alleluia. Affinché radicati nell'amore. Alleluia. Alleluia a Dio. 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 Cristo. Amén. ¿Por qué debe habitar Cristo? Porque así yo soy que soy un vero cristiano. Amén. Y no soy tanto un religioso. Amén. Porque todos nosotros debemos acercarnos cada día a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué debe habitar el amor en nuestra vida? Porque Dios es amor. Amén. Y si nosotros sabemos quién habita en nuestra vida, ahora nosotros sabemos que Él puede hacer cualquier cosa. Solo que a veces nos olvidamos y dejamos el amor de Cristo en un ángulo. En una parte solo lontana y no apreciamos lo que habita en nosotros. Yo no sé cuánto de ustedes cuando ha llegado a casa vuestra un ángulo. ¿Qué es lo que hacen? ¿Soltánto lo reciben? ¿Basta? Yo cuando hay un convenio y yo veo que cuando nosotros andamos a un otro posto y un fratello si ospita, si trata de lo medio. ¿Verdad? Te da tanta atención. Aleluya. Porque voy a demostrarte que tú tu hospitalidad es agradable. Amén. Es así. No. Debemos mostrarle a Cristo en la nuestra vida que Lui es agradable. Que Lui en la escuela que mora en hoy es agradable. Yo debo hospitarlo de la mejor manera a mi Señor. Amén. Y cuando yo lo hospito de la mejor manera voy a decir que cuando yo vengo al culto le digo Señor te amo Señor. Te adoro Señor. Tuta la gloria es Tua Señor. Porque son que habita en la mi vida. Son que habita. es por esto que yo soy aquí y adoro. Y le hago saber al mío Señor cuánto cuánto lo amo. Y cuánto me manca en un momento que yo no lo adoro. En un momento que por el mío problema no alzo la mi madre o porque magari el fratello me es antipático no la adoro. Esco yo estoy a la puerta y busco dice Señor. Si cual uno ojo de la mi voz y apre la puerta y entreró con Lui y él con mí. Eco yo estoy a la puerta. ¿Por qué ahora si continúa abusando? Yo uso dice Señor. Estoy gozando a este cuore. Yo no so si tú lo podrás hallar el pero el mío problema no es motivo para que el vino entre. La mía malatía no es problema para dejarlo entrar y adorarlo y exaltarlo y glorificarlo y decirle eres santo Señor tú eres santo Señor de la gloria a Dios. Eco yo uso yo uso dice el Señor prima de Corintios 8 y 8 1 Dime Corintios 4 1 Gloria que le va a la pieza del vecino que more el amor aleluya que more el amor para la tele aleluya porque esto es lo principal dice que tres cosas son importantes la fe la esperanza es el amor aleluya pero el mayor de todos es el amor gloria al señor porque si tu no hay amor por el tuyo fratello que lo vede como puedes decir al señor que lo ama y no lo vede amén porque así si el tuyo fratello que lo vede y no lo ama de nada sirve decirle al señor que lo ama amén prima de corinthi trechidue y este brano trata principalmente sobre esto de la chiesa del vecino aleluya así que eh sí para el mío fratello para el mío fratello no seré nula no es parola del fratello y sí es parola de Dios amén gloria al señor según el corinthi 12 10 dice perciò perciò mi perciò yo mi letto nella debolezza nella ingurie nella necessità nella persecuzione nella disprezza per amore de Cristo porque cuando yo son debolez allora son fortes dice el señor amén son fortes para capir cosa en el amore possiamo capir ahora sí tú te posiaba posiante comprendere con tutti el santi cual sea la largheza dice el señor amén la lungheza la profundidad e la alteza amén comprender la largheza es comprender cuando se extiende tutto l'amore del señor de epoca a epoca de generación a generación aleluya gloria al señor jesús così soltanto en el amore del señor possiamo capire tutte queste cose la lungheza que se expande a tutta la gente de ogni nazione gloria al señor jesús dice que el señor ha llamado de ogni tribu de ogni nazione de ogni popolo amén por puesto que posiamo con la saleza y el amore del señor posiamo capire la largheza la lungheza la alteza gloria al del señor alleluya e questa e questa è la grandeza del señor cuando 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 no 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 amore ahora podemos capire tutte queste cose gloria al señor jesús el último versículo 19 dice y conoceré y conoceré y conoceré el amor de cristo que sorpas sorpas ogni con ochenza a fin que siate retiene de tutta la pienezza de gloria al señor jesús el amore de cristo sorpas a ogni con ochenza amén y este amore está en la nostra vita gloria al señor jesús dice que en cristo habita tutta la pienezza de la deidad y en cristo seamos tutti completos dicen en español amén ahora tutti noi seamos bien de la potencia divina gloria al señor jesús ahora podemos ver porque paulo pregaba per el vecino gloria al señor jesús apocalipsis capítulo gloria al jesús apocalipsis capítulo 2 del 1 al 7 gloria al señor jesús per 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 conclude la parola del señor dice cosí ma per que cueste rayones pregaba paulo per la pieza del vecino aleluia 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 angelo de la pieza en éfeso escribe pues te cose dice colbí que tiene de secuestero de la sudadestra y que camina inmensos al sete aleluia 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 e oro yo conozco le tuyo pe la tuya fatica e la tuya constanza e que no puoi sopportare i malvagi e que hai messo alla prova coloro que se dicono apostole e no lo sono ideai trovarmi tuya tu hai sopportato e hai constanza e per amore del mio nome mi sei affaticato senza estancarte questo il versetto 4 dice ma io ho questo contro te che hai lasciato il tuo primo amore ricordate dunque da da dove sei caduto rave de e fa le opere de prima e sino verro presto date e removero el tuo candelabro del tuo posto seno ti rave de te cuesta la preghiera de paulo io conozco, dice el Señor, de tu orden, yo conozco que te sacrificas, pervenir al culto, yo conozco que pregas, yo conozco que laboras, soltanto recórdate, de dove eras, recórdiamoci de dove el Signore ci ha tirato via, recórdiamoci, y el Signore dice, ecco, yo una cosa contro di te, che hai dimenticato, è mi primo amore, hai dimenticato, è mi primo amore, es percuesto que no debiamos pregar constantemente, es percuesto que debiamos decirle fortificate in el Espíritu, aleluya, porque yo no odio que un día el Señor venga y diga, ecco, yo so que tu te esforza en venir, yo so que tu te esforza magar e impunir el tempio, yo so que tu te esforza en far una actividad, aleluya, yo lo soy, yo lo conozco porque yo soy Dios, pero una cosa o contro di te, che tante volte dimentichiamo il primo amore, tante volte dimentichiamo il primo amore, yo no lo so perché, magari porque il tempo passa, e soltanto continuiamo a venire come una rutina, e pensiamo perché già abbiamo tanti anni nel Evangelio, ya no abbiamo bisogno più del Signore, pensiamo che già no abbiamo più di un consiglio, aleluya, pensiamo che tante volte già no abbiamo, che anche il pastore magari ci tira la regia, perché dimentichiamo questo il primo amore, aleluya, materi, il Signore in questo tema dice fortificate il permesso del Espirito, fortifichiamo il permesso del Espirito, aleluya, qual c'era un fratello pregando per la chiesa di Efeso, e lui diceva, che pegava le sue gli occhi, perché io penso che questo fratello amava tanto a la chiesa di Efeso, come ogni uno e noi abbiamo amare la chiesa di Milano, amare se lo unirei altri, para arrivare a la unidad di Cristo, aleluya, così come Cristo ci amato, aleluya, dice che io amato tanto a tutto il mondo, che da tutti i suoi figli, per che tutto quello che crede nel luce non si perde, ma abbia vita eterna, aleluya, e il Signore cuida ancora, il Signore non ha cambiato, aleluya, al inicio il Signore si ha fatto bene, al inicio il Signore si ha manifestato, aleluya, con la potenza del Espíritu Santo, aleluya, e ancora se move, io non so se tu lo stas sentendo, aleluya, però di un tonto il culto lo sentito, aleluya, perché la potenza del Dio habita in mea, aleluya, e io e lui sono pieno di la pienezza del Dio, aleluya, e io ne uno, debiamo essere pieno di Jesucristo, aleluya, il Signore cuida in questo momento, il Signore sta usando il tuo cuore, aleluya, se tu non lo vuole adorare, non lo adorare, però lui continua a essere Dio, aleluya, se io lo adoro lui continua a essere il Dio, aleluya, però in la mia vita io devo adorarlo, io devo glorificarlo, perché questa potenza non me la da tutto il mondo, questa potenza non me la da tutto il mondo, questo io, è perfetto che io cuore questo, è perfetto che io so, che il mio ospite che mi te dice che ama Jesucristo, aleluya, è perfetto che io devo ogni momento, renovarmi in il spirito, fortificarmi in il spirito, io, la mia famiglia, aleluya, io non lo so quanto vuole non so fortificarsi in il spirito, io non lo so se magari tu non te sei rinnovato nel spirito, però qui c'è il Signore oggi, qui c'è il Signore in quel momento, vuole rinnovare la tua vita, vuole rinnovarte in il spirito, il fratello Juan Carlo ha ricevuto il Spirito e il ourbio in cui il Signore piace via la vita e sia il Signore perché l'Ico è un altro servitor Signore essere un altro servitor, Signore de la gloria, de pieno de la potencia del Dio, aleluya. Repieno de cuesta potencia, aleluya. Fortificamos, sí. En este momento, recorda de lobe el Señor, Chetilatoría. Porque estante volte, bendicamos aquí el Dio. Tante volte, dimenticamos quién ha visto en la nuestra vida. Y nos la llamo a un lado. Nos la llamo a un rincón, aleluya. Y nos apreciamos la Sua grandeza. Nos apreciamos el Suo favor, aleluya. Nos apreciamos lo que el Señor fa. Pau, peregrante la mia vista, la suegra, la muñeca. Pau, peregrante la Tua vista, aleluya. El Señor no resta con niente. Solo basta que tú le hables su cuore. Solo basta que tú hables su cuore. y verás, como el Señor arriba, y verás, como el Señor te fortifica solo abrimos solo abrimos tu cuore. Solo abrimos tu cuore, aleluya. Solo abrimos tu cuore, aleluya. recordamos el Señor que el Señor ha fatto en nuestra vida. Eravamos mortos, eravamos mortos en delitos y pecados. pero Él no ha escatimado la suegro, que se ha fatto un uomo para sentir lo que tú sientes, para capir lo que tú debes sentir, aleluya. Quella es la grandeza del Señor y que es la potencia que opera en nuestra vida porque amamos un hóspite grande un hóspite grande y si Dios es con nos quien encuentra de nos aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Vamos a enseñar y a preso. Gloria a me aleluya. Aleluya. E' facile per noi dimenticare. Magari dimentichiamo in fretta quello che Dio fa nelle nostre vite. Ma ricordiamoci da dove ci ha preso Lui. Non contavamo niente niente per il mondo. Magari noi eravamo soltanto spazzatura. Ma il Signore ha avuto misericordia di noi. Ci ha preso nell'importanza di sporcarsi le mani. Ma ci ha preso dove eravamo senza speranza. Il Signore non è importante a messo le sue mani. Ci ha preso. Perché non ringraziare il suo nome? Perché non essere grati di ci dimentichiamo rapidamente di quello che fa? E l'amore di Dio è immisurabile. Non c'è larghezza, non c'è lunghezza. E l'amore di Dio è grande, così grande che non c'è misura. Perché Dio è amore, alleluia. Lui è senso e amore. Permettiamo che Dio entri nelle nostre vide, nelle nostre vide che rimanga lì. Soltanto così potremo essere più che vincitore perché troveremo dei cambiamenti veri nelle nostre vite, non cambiamenti che durano poco, ma cambiamenti per l'eternità, alleluia. Oh, non ti stancare di glorificare il nome del Signore, non ti stancare di glorificare quel nome glorioso, colui che ti ha salvato, alleluia. Oh, grande sei tu, grande sei tu, alleluia. Grande sei tu, alleluia. Grazie alleluia. Grazie a te, gloria a me. Alleluia. 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 Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos y cuando levanto mis manos, con la canción que me hace cantar. Mi llamamo a veces Joel, hijo José Ciaciui, dis pokémonos. Mis hermanos sus enseñanzas encuentras el cuerpo del Señor. Los hermanos subenatóis canon, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Los hermanos subenatóis, sus abiertos, salve el otro. Dios o gran communist. Gracias por las Tue bendiciones, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo. Siamo già a un bel gruppo, siamo dieci fratelli che siamo riusciti ad acquistare i biglietti. Il limito è ancora aperto perché il convegno è a luglio. Amén. Ci sarà questo convegno nella città di Palermo e purtroppo i biglietti continueranno a salire. Questo è inevitabile, questo lo fanno le compagnie aeree, vedono che ci sono qualche richiesta e le comprano e quindi continuano ad aumentare il prezzo. Però, insieme al pastore, abbiamo un'idea. Il comitato dei giovani non ha un ricorso così elevato, però stiamo mettendo da parte una quantità per i fratelli, per più o meno cinque fratelli. Per coloro che non hanno i soldi per acquistarli adesso, ai cinque fratelli che vogliono a noi sentire di venire a accompagnarci al convegno, noi anticiperemo questi soldi. Per acquistare i biglietti, per bloccarli adesso. Il costo dei biglietti adesso sono a 95 euro, andata e ritorno. Io vi racconto oggi, volevo acquistarli, erano le 12 del pomeriggio, mi è mancato, non mi hanno depositato il stipendio, i soldi. Sono arrivate alle 2 e già non sono riuscito a prendere. Ho dovuto spendere 25 euro in più. Quindi così velocemente vanno via questi biglietti. Allora, il prezzo adesso è di 95 euro andata e ritorno. Se responsabilmente ci restituiranno questi soldi in tre mesi, tre rate diciamo così, 30, 30, 35, così che arriviamo a 95. Se li vogliamo prendere adesso così li blocchiamo. Il prezzo dell'albergo è sempre lo stesso, 50 euro, soltanto che a fine mese siamo costretti. Allora, noi partiamo, noi partiamo, i biglietti sono questi. Partiamo venerdì alle 13 del pomeriggio, siamo alle 3 e torniamo lunedì, lunedì sempre lo stesso orario. No, un pochettino più tardi, usciremo di là alle 3 e mezza, saremo qua alle 17 e 10. Quindi di compensare un pochettino il viaggio così andremo, usciremo, faremo un giro a Palermo e così via i giorni che, il giorno è lunedì, anche venerdì pomeriggio, così da visitare la città. Quindi fratelli, quelli che vogliono venire c'è questa opportunità, se no quelle che vogliono acquistare dopo va bene, venga, si raccoglie il prezzo che ci sarà. Però i fratelli che vogliono venire, approfittare questo che stiamo facendo, approfittate, sono solo 5. Non contavamo con i ricorsi, stiamo mettendo un pochettino e un pochettino da parte per riuscire a farti questo, sì? Quindi va bene fratelli, vi faccio un altro invito, tutti i giovani, quanti giovani sono qui questa sera? Un bel numero, eh? Grazie a Dio. Questo sabato avremo un bellissimo culto, alleluia, con un insegnamento, sì? Siete tutti invitati, fratelli, sia giovani che adulti, tutti quanti, alle ore 17 il culto normale, ci sarà un bel insegnamento, alleluia, più che altro ci sarà la presenza del Signore qui per venerdì. Mettiamoci in piedi, fratelli. Cosa? Quando? No, 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 questo sabato alle 19, alle 19, sì. Ah, il culto, il culto a Segrate questo, questa domenica, questa domenica 29, questa domenica 29 a Segrate, alle ore 16, il culto delle donne virtuose, il culto missionario, amè. Va bene, va bene, fratelli. Uomini 17, donne 21, bambini 10, in totale di 40, e un pastore in totale di 48 fratelli. Innalziamo una preghiera, fratelli, e ringraziamo il Signore per le sue benedizie. Signore Gesù, in questa sera ti ringraziamo, eterno Dio, per le tue benedizioni, Signore Gesù. Grazie perché sei stato a fianco a noi, eterno Dio. Grazie perché hai ricevuto le nostre lodi, le nostre preghiere, eterno Dio. E più che altro ci hai fatto sentire, alleluia, attraverso, Signore Gesù, la Tua parola. Tu sei stato qui con noi, insieme a noi, dall'inizio alla fine, eterno Dio. Custodisce i nostri fratelli che tornano, che torniamo, Gesù, alle nostre case, eterno Dio. Portaci con le tue benedizioni, Signore Gesù. Nel tuo potente nome, amè. Alleluia. Diciamo tutti un gloria a Dio. Gloria a Dio. Che il Signore vi benedica. Nella parte posteriore c'è...